mis compañeros. Hoy ya voy a exponer de la familia. ¿Qué es la familia? La familia es un grupo de personas que viven en su misma casa. Los une, los une un vínculo de sangre y la familia sirve para cuidarse, amarse, protegerse, respetar, vivir en unión y armonía. Ahora vamos a hacer los tipos de familia. Empezamos con la familia nuclear, está formada por papá, mamá y hijos. Empezamos con la familia extensa, está formada por papá, mamá, los hijos, los tíos, los abuelos y los primos. Empezamos con la familia sin hijos. Es cuando no pueden tener hijos o cuando no pueden tener hijos, pero sí adocan a una mascota. Seguimos con la familia adoptiva. Es cuando niñas, pero algunos padres lo adoptan. El rol, sí, el padre hace, puede, hace, va al trabajo, quiere ser policía. Mamá se dedica a hacer la limpieza, hacer la comida, hacer la comida, hacer la comida, pero también puede trabajar y los hijos hacen, pueden ver tele, un ratito, pueden ver la arena, y también pueden dormir. Ok, muy bien.